Trucos para limpiar una plancha quemada y dejarla como nueva Además de que haya arruinado una prenda favorita, es que la plancha queda con resto de tela quemada y utilizarla nuevamente en este estado arruinaría otras prendas, algo inaceptable Aquí te dejamos 9 trucos para limpiar tu plancha y dejarla como nueva Con producto que tienes en casa, así seguirá luciendo tus blusas y pantalones planchado como tanto te gusta Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer Número 1. Sal Toma un paño seco y esparce varias cucharadas de sal Prende la plancha, espera que se caliente y frota hacia adelante y atrás Hasta que las marcas de quemadura desaparezcan Apaga la plancha, espera que se enfríe y limpia la base con un paño húmedo Problema resuelto Número 2. Vinagre Si las marcas son un poco más difíciles de quitar, este método será tu solución Calienta un poco de vinagre blanco, sumerge un paño limpio en él y luego pásalo por la base quemada de la plancha Si aún así las marcas no desaparecen, puede agregarle 2 o 3 cucharadas de sal o bicarbonato de sodio al vinagre caliente y repite el proceso No olvide limpiar la plancha con un trapo seco antes de guardarla Número 3. Detergente de ropa Si la plancha es anti-adherente, entonces tiene la opción de limpiarla con detergente de ropa Simplemente calienta un poco de agua y agrégale un par de gotas de detergente Sumerge un paño en la mezcla y limpia la plancha Sencillo, ¿verdad que sí? Número 4. Jabón para vajilla ¡Claro! ¿Cómo no pensaste en el jabón para vajilla antes? Cuando las marcas también están en las aberturas de la plancha Mezcla un poco de agua con algo de este producto y sumerge un hisopo en ella Luego, pásalo por las aberturas de tu plancha y listo, problema resuelto Número 5. Velas Si, cualquier vela que tengas en casa Simplemente prende la plancha Espera que tome temperatura y pasa una vela sobre la base Luego, quita la cera con un trapo limpio y ya está Siempre funciona Número 6. Pulidor de metales Si la base de tu plancha no está recubierta Entonces, puede utilizar el pilodor de metales para sacarle la marca quemada Solo tiene que frotar con un paño el pulidor sobre ella hasta que desaparezcan Y luego limpiar la plancha con un paño limpio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!